Himin de BTS acaba de responder a las oraciones de millones de fanáticos que han estado esperando ansiosamente que los visite en línea desde su última aparición hace casi dos semanas. El 31 de agosto, Himin sorprendió a ARMY al publicar en Weverse y responder a algunos de sus comentarios. Comenzó mostrando amor por el magnae de BTS al recordarles a los fanáticos que quedaba un día hasta el cumpleaños de Yung Suu Kyi que el próximo semestre también comenzaría al mismo tiempo después de que un fan lo insinuara. Himin mencionó que había extrañado mucho a ARMY y que siempre estaba feliz de reunirse con ellos y conversar porque los amaba mucho. También aseguró a los fanáticos una transmisión de VLIVE, especialmente después de que un fan mencionó que ARMY internacionales estaban luchando con los subtítulos en Weverse. Himin también explicó que últimamente ha estado haciendo sus propias canciones y se dio cuenta de lo increíbles y talentosos que eran los otros miembros en los proyectos. Debido a la demanda popular de que él también publique en Instagram, Himin dijo que lo haría una vez que estuviera listo. Como estaba respondiendo a algunos comentarios de los fanáticos, otros comenzaron a atraer su atención amenazado en broma con afeitarse la cabeza, cambiar su cabello a una cresta, contener la respiración y muchas otras situaciones y no les respondía. Himin, que encontró esto divertido, les pidió que no lo hicieran, llamándolos lindos, y también respondió a los que pudo. A pesar de que eran las dos de la madrugada en Corea del Sur, los fanáticos se sorprendieron al presenciar su carisma, sus dulces bromas y sus interesantes interacciones en la plataforma, deseando que nunca terminara. Lamentablemente, como se estaba haciendo muy tarde, Himin expresó su agradecimiento por el momento divertido que pasaron y les pidió que se fueran a dormir porque, al despertarse, probablemente se quedaría despierto. Durante esta sesión, los fanáticos en Twitter y otras plataformas de redes sociales no podían dejar de hablar de lo considerado, dulce, divertido y lindo que era. Se convirtió en un tema candente en las tendencias mundiales de Twitter. Bienvenido a casa JIMIN ocupó el octavo lugar a nivel mundial, seguido por Himin y en el puesto 9, que también estaba en el puesto 24 en los Estados Unidos, entre otros. No importa cuán ocupada esté su agenda, Himin de BTS nunca deja de comunicarse con los fanáticos. Frecuentemente hace tiempo para ellos, y cuando lo hace, siempre es alegre y brillante. Frecuentemente hace tiempo para ellos, y cuando lo hace, siempre es alegre y brillante. Frecuentemente hace tiempo para ellos, y cuando lo hace, siempre es alegre y brillante. Frecuentemente hace tiempo para ellos, y cuando lo hace, siempre es alegre y brillante.